La directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, aclaró que la entrada en vigencia del SISBEN 4 no significa el retiro masivo de beneficiarios del programa del Estado. Por el contrario, explicó que en el DPS está diseñado un esquema de transición para cada programa que tienen, siguiendo lo establecido con el COMPES 3877 de 2016. Queremos ser claros y reiterar a la comunidad que no habrá retiro masivo de participantes de ningún programa de prosperidad social luego de entrar en vigencia del SISBEN 4. Estamos diseñando un esquema de transición de acuerdo con lo contemplado en el COMPES 3877 del 2016, definiendo tiempos y procesos para que los participantes y potenciales beneficiarios accedan a la oferta del Estado con la nueva metodología. Este periodo de transición puede ser de mínimo 16 meses. Recomendamos a las familias que no tienen la encuesta SISBEN 4 que se acerquen a las alcaldías de sus municipios y la soliciten. Lo que haremos como entidad es optimizar y fortalecer la gerencia de los programas de transferencias monetarias y de toda la oferta social como ruta para la superación de la pobreza para que contribuyan con la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la empleabilidad, el emprendimiento individual y colectivo y la generación de ingresos sostenibles. Recomendó a las familias que no tienen la encuesta del SISBEN 4 acercarse a las alcaldías y diligenciarlas.